Si quieres conseguir accesorios para tu cuenta de GTA, tales como dinero, coches modeados, coches exclusivos, coches de seguro ser, aviones modeados, etc. Puedes ingresar a mi página que está en la descripción en la cual podrás encontrar diferentes paquetes o unidades de lo que tú quisieras tener. Y si hay algo que a lo mejor no ves en la pantalla, puedes escribirme a través de Instagram o Facebook preguntándome si tengo tal cosa, si puedo conseguir tal cosa, etc. Es muy probable que lo tenga, tengo más de 230 vehículos sin contar aviones, sin contar seguro ser, así que yo creo que sí voy a tener el vehículo o los vehículos que tú quisieras. ¿Qué rollo chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero que bastante bien. Muy bien chicos, pues el día de hoy les traigo este video que es cómo pasar coches bien explicado para que se pongan a tradear coches con sus amigos. Ya saben que las comunidades las van a cerrar ya, así que las comunidades que tenemos aquí en PlayStation 4, pues ya no van a estar funcionando en PlayStation 4, evidentemente. Pero estoy creando el Discord, ¿vale? Así que sea cuando sea, quizás a lo mejor más adelantito, ya que esté hecho, lo vas a tener aquí en el comentario fijado o en la descripción y a partir de los videos, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicar para los que todavía no saben bien qué es lo que van a necesitar para que puedan hacer este truco que es 100% efectivo, ¿ok? Como sabes, vamos a necesitar el club nocturno. No importa cuál club nocturno sea, puede ser este el más barato, el muy barato este. O puedes comprar el que yo uso este, no sé por qué, pero me gusta mucho este. ¿Y qué es lo que vas a necesitar? No es necesario que le compres los almacenes, ¿ok? Si tú quieres, le puedes comprar el de vehículos, nada más. O sea, no es necesario que compres el de arriba, que compres uno es más que suficiente, pero no es necesario. Porque tú cuando compras este vehículo, ya te viene la camionerita, la Speedo personalizada que vamos a ocupar. Es decir, es gratis, ¿vale? Y aquí es importante, en tu set de operaciones es importante que en el espacio 3 tengas almacenamiento de vehículos. Porque me ha tocado de que les paso vehículos a algunos de ustedes y tienen el taller de armas. No sirve el taller de armas o el taller de vehículos. Necesitas el espacio de almacenamiento. Quizás en otro país diga otra cosa, pero eso, vaya, donde puedes comprar. Y la otra es de si te van a pasar un solo vehículo, pues puedes comprar un LG y lo puedes meter directamente a tu centro de operaciones. Entonces, si vas a hacer esto masivo, puedes meter todos los LGs, Fagios o los vehículos que vayas a querer perder o sustituir, vaya, por los nuevos los puedes meter en algún garaje, ¿vale? Ahora, simplemente ya en una sesión por invitación le vas a decir a tu amigo que te mande una actividad rápida, una galería de tiros y le dé a ella en amigos en sesión, ¿vale? Te vas a esperar aquí a que tu amigo haga eso y cuando veas que te sale aquí a la izquierda el mensaje que es de que ya te invitó a la galería de tiros, como en estos momentos me debe de salir ya, ahí está. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a mantener presionado el menú rápido, o sea, el botón PlayStation si estás jugando en Play. Y te vas a ir a grupos, te vas a ir al perfil de tu amigo, le vas a dar ver perfil y vas a entrar a donde dice que está jugando GTA. Le vas a dar X y en esta alerta la vas a cancelar. Esto es para que esta alerta te salga rápido. Ahora, te vienes aquí, le das en el primer lugar, doble botón PC y le das X y aquí vas a aceptar las dos alertas que te van a salir, ¿vale? Aceptalas tranquilamente, no hace falta que spamees rápidamente X. Lo que debes de conseguir es entrar aquí al B1 sin el minimapa y como ves, tú vas a tener la speedo personalizada. Si lo acabas de comprar el taller, no importa que no esté modificada ni moderada, no pasa en absoluto. Te vas a venir directamente a la puertita y vas a salir, ¿ok? Aquí simplemente vamos a salir. Como viste al inicio de este truco, nosotros entramos al nivel del club nocturno, ¿vale? Eso es nada más para hacerte mención. Y cuando salgas, simplemente abres el menú de interacción, te vas a lo que es vehículos y solicitas la speedo personalizada. Repito, no hace falta que la compres, te viene gratis cuando tienes tú el club nocturno. Más o menos abres el mapa y te va a aparecer, mira, por ahí. Y pues simplemente te vas hacia donde tenemos la speedo personalizada y te subes a ella. Aquí como ves, aquí la tenemos, te subes a ella y te regresas a lo que es la entrada de tu club nocturno. No hace falta que te mencione que es evidentemente la entrada que tenemos para vehículos, no a la de pie, ¿vale? O sea, es más que obvio. Es que luego sí me han dicho de, ¿pero dónde? ¿De dónde entro? Bueno, aquí te esperas unos 5, 4, 3, 2, 1 y le entramos y automáticamente nos va a aparecer esto. Simplemente presionamos el botón triángulo. Cuando nosotros hayamos caído, abrimos el menú de interacción y hacemos esto. Estás viendo, no lo voy a decir porque YouTube desmonetiza. Y eso sería todo. Ahora, aquí por lo regular te puedes solicitar tu presor e irte a donde, ya sabes, este lugar donde nosotros nos vamos. Te puedes teletransportar con una actividad o puedes decirle a tu amigo que te teletransporte. Para activar esas actividades, para mostrar esas actividades, abres tu menú de interacción, te vas aquí donde dice ocultar actividades y que diga todo mostrado. Y ya. Ahora, para teletransportar a un amigo a algún lugar, simplemente te vas aquí, le das cuadro y aquí le das confirmar, ¿ok? O sea, te posicionas sobre la actividad azulita y le das cuadro. Repito esto, te estoy enseñando, esto es extra, de cómo teletransportar a un amigo a cierto punto. Cuando estés aquí, simplemente le das aquí confirmar, le das donde dice todos o los de la sesión, tu amigo en específico, como tú quieras. Pero el punto es de que tu amigo lo debes de invitar aquí. Repito, esto es, este pedacito es para enseñarte cómo teletransportar a un amigo. Tú te puedes ir en una presa o en un coche, tú mismo te puedes teletransportar o le puedes decir a tu amigo que te teletransporte. Cuando veas eso, le vas a dar donde dice ver información de participantes, seleccionas al participante, le das expulsar y ya. En ese momento estás teletransportando a tu amigo al punto en el que tú quieras y tu amigo puede hacer exactamente lo mismo. Si es que no sabes cómo teletransportarte o no tienes amigos en este momento o se te olvidó cambiar la sesión por una puntería libre, como sea. Puedes hacer esto y puedes decirle a tu amigo ahora teletransportame tú, vale. Ahorita por ejemplo mi amigo me va a teletransportar, simplemente él ya me mandó la invitación. Recuerda que las alertas en el celular no te van a llegar porque estás bugueado. Como ves yo me estoy uniendo y ahorita mi amigo me va a expulsar de la actividad y voy a aparecer en automático aquí donde vamos a hacer lo que es el glitch de pasar coches, vale. Aquí ya me expulsó y como ves ya estoy aquí. Esto también te sirve para que te aparezca lo que es el minimapa, vale. Como ves yo ya tengo el minimapa y ya puedo ver perfectamente dónde están las cosas. Así como viste acabo de solicitar con el menú de interacción mi vehículo de gran tamaño centro operaciones. Aquí como ves vamos a solicitarlo y pues de preferencia yo te digo que te pongas aquí viendo hacia los edificios, hacia la ciudad, para que tratemos de que nuestro centro operaciones se spamee aquí atrasito y pues nos aparezca, vale. Como ves ahí en el minimapa ahí me está parpadeando ya el centro operaciones, así que eso está bien. Si te aparece el centro operaciones en otro lugar cerca del Mace Bank Tower o algo así, no importa, simplemente vas por él y ya. Ahora vamos a solicitar yo como solamente me van a pasar un vehículo para el video, voy a solicitar lo que es el vehículo que tengo dentro de mi centro operaciones, que es el LG como lo viste antes. Pero si no puedes hablarle a tu mecánico y puedes pedirle de cierto garaje, cierto coche que tú quieras sustituir. Por ejemplo tú tienes ya el T20 pero no lo tienes modiado, pero tu amigo o el de la comunidad, porque de hecho en Facebook está la comunidad, ahí hacen muchos tradeos, el canal de GevoMod, así búscalo en Facebook. Por ejemplo un amigo tuyo tiene el T20 con ruedas F1 y pues tú lo quieres, pues hablas tu T20 y lo vas a sustituir por el nuevo T20 que te van a pasar, vale. Si eso sí es que no quieres vender y todo ese rollo, bueno. Ahora como ves aquí va a estacionar mi amigo el vehículo que va a pasar y nosotros ya nos trajeron lo que es en mi caso el LG, el coche que voy a digamos perder por el nuevo que me van a pasar. Aquí simplemente pues a mí me lo trajeron un poquito lejos, no importa esto, nuestro amigo se va a subir con nosotros, también no importa en dónde se suba él porque se vino, pero pues puede subirse un poquito más allá donde estábamos, vale. Pero bueno, ahora es importante aquí lo que vamos a hacer a continuación. Aquí simplemente nosotros nos vamos a venir aquí y qué es lo que va a hacer nuestro amigo. Nuestro amigo simplemente va a abrir el menú de interacción, así como lo estás viendo en este momento, él simplemente va a mantener el menú rápido y así se va a quedar. Ya nosotros que nuestro amigo diga ya estoy en el menú rápido, nosotros venimos aquí, le damos flechita a la derecha, nuestras luces posiblemente se prendan, depende del vehículo y nos vamos a esperar hasta que el juego baje a nuestro amigo en automático. O sea, nuestro amigo no debe de mover nada más. Nuestro amigo cuando vea que su personaje desciende del vehículo, es decir, se baja del vehículo, entonces él ya puede quitar el menú rápido, vale. Y nosotros ya nos podemos echar para atrás, por lo regular no tarda mucho, ahorita tardó un poquito, no sé por qué, pero por lo regular no tarda. Ahora simplemente nuestro amigo se queda cerca del punto azul y nosotros le damos flechita para abajo y entramos a como si nos fuéramos a meter a Michael o Franklin, a quien sea. Eso lo hacemos dos veces, nos venimos al punto azul y le damos entrar solo. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, flechita para abajo y aventamos nuestro joystick para arriba, soltamos y le damos círculo a la alertita que nos salió. Esto hazlo tranquilo, con calma, ok. Y aquí simplemente aparecemos en primera persona y nos subimos al vehículo, vale. Cuando tú estés en la pantalla negra, la que acabas de ver ahorita, si en la parte de abajo te aparece un circulito como el que estás viendo ahorita, un circulito blanco y dice cargando, entonces es porque no hiciste lo de Franklin, o sea, lo de la alerta que hicimos antes de eso, ok. O sea, por ejemplo, así, no, si te aparece eso, entonces no vas a poder hacerlo. Lo que vas a tener que hacer ahí es ir a buscar un amigo que tenga puntería diferente a la tuya, ok. Eso es por eso es importante que hagas estas esas cosas antes de subirte a lo que es este más bien antes de ponerte en el punto azul. Es importante que te metas a la alerta de Franklin o de Michael, ok. Recuerda, para hacer esto te debe de salir la pantalla totalmente negra. Si tú estás viendo en la parte de abajo a la derecha un circulito de cargando un circulito blanco, entonces por más que la hagas ya no te va a salir lo de la alerta de Michael, vale, o Franklin o Trevor o que tú hayas escogido. Debes de irte al menú, a amigos, amigos jugando ahora, GTA y buscas alguno y empiezas a hacer prueba a ver quién tiene puntería diferente a la tuya, ok. Ahora otra cosa, tú por ejemplo ya cuando hayas pasado un vehículo vas a pedir el siguiente vehículo, tu amigo va a pedir el siguiente vehículo, vas a hacer lo mismo, se va a subir tu amigo y te vas a ir a la azulita, vale. Le vas a dar flechita a la derecha, te va a salir una alerta, vas a aceptar esa alerta. Esto es para que el coche que tienes dentro se traslade al lugar de donde pediste el siguiente vehículo que vas a pedir. Esto es para hacerlo masivo, ok. Ahora la otra, para que te desbuguees. Cuando ya hayas terminado de desbuguearte simplemente vete al club nocturno, vete a donde está el puntito azul, ponte en el punto azul y dale círculo, ok. Si tú te cambias de sesión, si apareces en la última ubicación vas a seguir bugueado, vale. Aunque puedas sacar armas y todo, sigues bugueado. No hace falta que vuelvas a hacer el truco de buguearte porque sigues bugueado, a excepción de que tengas la aparición en el club nocturno o en el taller de arena, ok. Pero bueno chicos, espero que este video les haya sido bien explicado, les haya gustado y pues nada. Nos vemos, cuídense y adiós. Ahí tienen una imagen para su celular, bye.